El Consejo Rectoral 24 en representación de nuestra decada Gloria Castillo le da la paz por dar bienvenidas por nuestro día esta es la segunda vez en esta gestión que estamos haciendo en esta caminata para nosotros fomentar la vida saludable Desde el Cristo Redentor de la hermosa ciudad de Barranca saludamos a todas las mujeres enfermeras en el Día Internacional de la Mujer porque enfermería no puede parar enfermería presente ¡Feliz Día de los Perisedores! ¡Feliz Día de los Peris! ¡Defermero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!